Chiquense ese detallito en el piso Que llega hasta el techo Y bueno rápidamente les comento que este restaurante necesita reservación forzosa No puedes llegar y ya Entonces para que lo contemplen Y aquí les tengo un traguito que me eché En la barra mientras esperaba mi mesa Porque llegué un poquito antes O sea que si llegas antes sin problema puedes empezar con las bebidas Y bueno ya me pedí otra bebida Ya no estoy en el área de bar Ya me vine a la mesa Pedí esta que presumen que no tiene nadie en el mundo La combinación que contiene este vasito Ni siquiera en el hotel de Xcaret Ni arte, nadie Fuera del restaurante Shingao no vas a poder probar esta bebida Que contiene, bueno se llama Jingu Contiene sake, aquapapa, frutos rojos y óleo de lima Vamos a ver a que sabe El otro que me pedí era de maracuyá Con quien sabe que cosas Entonces Vamos a ver que tal está el sake de Xcaret Bueno Acaba de mencionar que yo no bebo alcohol Entonces No me gustó No me gustó Pero porque yo no bebo alcohol Yo creo que si ustedes ven alcohol Si está bueno Porque tiene un sabor como Como dulcecito Como Solo como vino De esos vinos judíos Está curioso el sabor No me gustó Es la costada de La angosta Con cebolla morada Y Mira Esto es el diablo Está delicioso La tostadita que acabo de probar Que no Puedes No puedo decir Hasta se me trabo Sigo sin poder creer en el sabor que tiene Se llama Agüento Frito Ahora quiero que miren Esto Milete Miñón Kushiage Bueno El arroz que ya conocemos todo el mundo Kushiage Salmón Frito Frito Bueno Voy a probar Obviamente vamos a comer todo esto Pero Quedé tan impactado Con El won't Que voy a probar Solo el juguito El caldito Quiero ver Que tal está Solo el caldito Tanto Dios Que ratatouille Ni que nada Es esto Me cae que sí Solo estoy probando el juguito El caldito Está delicioso Voy a probarlo Necesito Que salga una carpeta de investigación A Scarlet Porque son Illuminatis Tienen pacto con el diablo No puedo creer el sabor De verdad No puedo creer el sabor Vamos a comer Aprovecho Ya probé El helador El caldo Y está muy rico Voy a probar ahora El salmón A ver que tal está Yo no soy fan De pescado De los peces Pero está rico El salmón Yo creo que para Gustos Al final dos Al mío No Yo estoy acercado Pero está bueno Como voy a Como por ejemplo Un montón Que me ha pasado Pero así Está rico Para mí Está rico Y ya Ahora voy a probar Esto Pues más Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa todos los que han entrado a una iglesia y hay como vestida como un aroma, sabe a iglesia está rico pero me sigue gustando más el wonton después un rato tiene esto, ya sabe bueno la siguiente ronda de esto, sigue los makis y los sushis, vean esto por favor quiero hacer una pequeña aclaración que el mundo como que no tiene bien en cuenta esto se llama makis, esto se llama sushi, vamos a probar y como dirían, en donde vivo, a gozar que el mundo se va a acabar está fuerte, está fuerte, está fuerte está muy rico no sé si es porque ya me estoy empezando a ayunar pero, no, no, si está muy rico es que es una mezcla de sabores que por más que lo busco identifico pero no de todo te atrapa te atrapa, en serio te atrapa, el sabor, te pone, te desconecta de todo en que hace que de verdad te concentres en lo que estás comiendo y de verdad te gustes lo que te estás llevando a la boca esta comida, esta comida, bueno, yo tenía mucho tiempo que ya como tu comida pero ya, yo en lo personal, he dejado un poco de recortar las cosas y la comida aquí en lo que me estás devolviendo y parece comercial pero en serio creo que ahorita tengo esa dana de verdad de gustar, porque esta está rindísima voy a probar este de acá este es el mejor de todos este es el mejor de todos no me acuerdo a qué trae salud a ver esta máquina te amo, te amo, te amo bueno, acaba de pasar algo raro que yo no pedí, pero pasó salieron sake me sirvieron y me dijeron órale entonces no tomo, de verdad no tomo, pero bueno sake hasta un máquina ay, duro otro no, 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 no Y bueno, para terminar la noche, el postre, quiero que vean esta belleza, qué bonito se ve la verdad, está, no sé, me da cosa comer, me parece, sí parece una fruta de adeveras, pero, ni modo, yo vine a comer, y vamos a Madrid. Está frío, está, muy intrigante, es un sabor que yo no, es que por ejemplo, en la comida anterior, pues el postre, no desastre, hay aguacate, hay rengueso, tipo vinagre, ya, vas detectando otras cosas, pero, no le hallo, pero está, sabe muy, como acítrico, como exótico, está relleno de, siento que esto es como granada, porque al morderlo, cruje, o sea, esto, esto de aquí, en la boca, cruje, y bueno, obviamente, la mezcla de todo esto, ay wey, pues está bueno, eh, Guayaba, sabe guayaba, jengibre, guayaba jengibre, no sé, ya no le voy a buscar, lo voy a desprezar, porque sí, está muy rico, está extravagante el sabor, no tengo como una palabra tal cual, pero para mí, diría que, es un sabor extravagante, muy rico, muy rico, pero también está muy, intenso, está intenso el sabor, si vienen a, si se llegan a hospedar, y tienen que, todo está en, uno mismo, si se esperan, en el hotelia y local en el hotelia, extranjero, es muy dispensable